¿Qué es la pandemia que ha afectado el movimiento en el mundo? ¡En buen cubano! Destino seguro y emocionante, esencia de la mayor de las Antillas, un país donde el turismo disfruta de las mayores galas, donde naturaleza, música, tradiciones y cubanía se juntan para ofrecer a visitantes nacionales e internacionales lo mejor de esta tierra. Destino seguro y emocionante, esencia de la mayor de las Antillas, un país donde el turismo disfruta de las mayores galas, donde naturaleza, música, tradiciones y cubanía se juntan para ofrecer a visitantes nacionales e internacionales lo mejor de esta tierra. el doctor José Luis Perelló, especialista en temas de turismo, y el colega Ariel Terrero, un periodista de larga data especializado en temas económicos, director del Instituto Internacional del Periodismo José Martí y vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba. Vamos al grano. Cuba está relanzando el turismo después de una contracción severa y el ministerio correspondiente tiene la meta o la cifra, el plan de 3,5 millones de visitantes extranjeros en el 2023. En medio de tantas carencias, dificultades, obstáculos externos e internos, ¿creen que pueda cumplirse esa cifra en el 2023? Bueno, realmente la cifra es un reto muy grande y según mi opinión es muy difícil de cumplir. Primera, porque Cuba se enfrenta a un renacimiento del turismo con varios aspectos en contra. Primero, dos años el país cerrado producto de la pandemia, pero al mismo tiempo, como contraparte, Canadá, su principal mercado, fue uno de los países que más restricciones puso para los viajes en el periodo pandémico. A esto hay que sumarle determinados factores que indiscutiblemente influyen en el desenvolvimiento del turismo internacional para Cuba. En primer lugar, la aviación. Hay una crisis de la aeronáutica que se mantiene actualmente. Hay, como se conoce por los medios de prensa, han desaparecido líneas aéreas, ha habido fusiones de líneas aéreas. Algunas líneas aéreas importantes para Cuba, como es Lufthansa, la alemana, simplemente recientemente declaró la suspensión de 50 mil vuelos en la temporada, en la nueva temporada. Está la eliminación de Viva Air, que desapareció, y de Air Europe, que se debe de incorporar a Iberia, pero en la línea aérea de Globalia, que es también una compañía hotelera con fuertes raíces en el Caribe y en Cuba. En Cuba, Globalia está administrando cinco hoteles VILIF actualmente, y todos los hoteles VILIF ya Globalia se deshizo de ellos. Por lo tanto, al analizar los dos primeros meses con 488 mil visitantes internacionales, esperamos el cierre de marzo, que es el principal mes de la temporada alta, para cumplir con 3,5 millones de visitantes cuando cierre marzo, se debe de haber alcanzado el primer millón. Porque históricamente, el 42,1% del arribo de visitantes durante los últimos 20 años han sido esas cifras. El 42,1% de los visitantes internacionales del año entran en la temporada alta. Ariel, ¿qué consiguiera después de escuchar al profesor? A ver, realmente la cifra de 3,5 millones no parece realista, pero a mí no me preocupa. Creo que a veces nos obsesionamos demasiado con el concepto plan, es una suerte de destinos religiosos manifiestos o algo por el estilo. El año pasado el plan era 2,5 y nos quedamos casi un millón por debajo, pero fue un crecimiento con relación al año anterior. Si este año nos quedamos entre 2, 2,5 millones, que es lo que pudiéramos pensar a partir de la cifra que analizaba el profesor Pereo, ya estaríamos creciendo posiblemente un millón por encima del año pasado. La teoría del vaso medio lleno y no medio vacío. Correcto. Yo lo vería como medio lleno, porque estaba vacío y se empieza a llenar. Eso es lo que cuenta. El movimiento es a llenarse. Lo que pasa es que también hay que decir con claridad que ese movimiento de llenado va muy lento. O sea, la recuperación o la reanimación o el renacimiento del turismo y de la llegada de visitantes va lenta. De todas maneras, hay una tendencia al crecimiento, hay una tendencia que indica que empiezan a aparecer probabilidades. No se puede perder la esperanza. No se puede perder la esperanza ni se puede perder de vista que son oportunidades para saber cómo aprovecharlas. Entonces, más importante que pensar en que lleguemos a 3,5 millones es que ese crecimiento donde se está produciendo, en esos mercados que se está produciendo, cómo explotar y multiplicar esas alternativas que van apareciendo. Bueno, el profesor, yo quiero hacer una pregunta porque usted ha insistido en varias entrevistas en el tema de que el turismo cubano está en un renacer y no una mera recuperación. Vamos a hacer una pausa para que usted me responda qué quiere usted decir con esto. Estamos en Buen Cubano, un programa de análisis, de debate que no pretende decir la última verdad de cualquier tema que se ajuste. Destino seguro y emocionante. Esencia de la mayor de las Antillas. Un país donde el turismo disfruta de las mayores galas, donde naturaleza, música, tradiciones y cubanía se juntan para ofrecer a visitantes nacionales e internacionales lo mejor de esta tierra. Llegar a Cuba y sus múltiples destinos turísticos es encontrarse con tesoros arquitectónicos, patrimoniales y naturales, con la garantía de confort y atención médica de calidad. Los atractivos de la isla constituyen revelaciones históricas para el visitante, el intercambio cultural ameno y de gran potencial debido a las condiciones climáticas que ofrece cada destino, y el inigualable turismo de sol y playa que permite a los visitantes vivir actividades náuticas como la pesca o el buceo. Nosotros queríamos visitar Cuba por un largo tiempo. Hemos estado viajando todo el mundo. Estamos ahora en el camino de vuelta al Reino Unido. Y queremos visitar Cuba. La apertura de Cuba a diversos mercados le ha permitido que este turismo multifacético sea apreciado por miles de personas en el mundo. El arte culinario, las áreas protegidas, reservas naturales y productos icónicos que representan a la isla forman parte del disfruto del turismo en el país, el cual constituye uno de los renglones más importantes de nuestra economía. Caio Largo se dice que es una isla paradisíaca, una de las más bellas del Caribe. Por tanto, preferí ir para Caio Largo que Varadero Beach. Y Trinidad se dice una ciudad histórica, una ciudad sin fuego colonizada por los franceses. Y viñales, una parte de la naturaleza bela. Pues la gente, todos los edificios, todo lo que he visto. Me gustan todas las costumbres, la alegría que tienen. Desde Pinal del Río hasta Guantánamo, llegan cada año una gran cifra de turistas dispuestos a descubrir Cuba y vivir experiencias inolvidables en un destino que permite combinar identidad, cultura y disfrutar al máximo. Elena Godínez Salmau es buen cubano. Seguimos en buen cubano, profesor. Renacer y no recuperación. ¿Qué implica esto desde el punto de vista de lo que hablábamos de la posibilidad de llegar a los 3,5 millones o la posibilidad de quedarnos por debajo pero avanzar? Bien, indiscutiblemente yo no he estado de acuerdo con la palabra recuperación porque recuperar implica lo bueno y lo malo que se dejó atrás. Y hay que enfocarlo como un proceso de desaprender. Desaprender es dejar ir ciertos conocimientos, destrezas, habilidades, paradigmas para permitir que afloren y se desarrollen nuevos marcos mentales y destrezas. Y renacer significa recobrar, transformarse, es una palabra tan poderosa como la vida misma. Cuando algo se siente que renace, se está rehaciendo y al mismo tiempo se está transformando. Sí, vamos a acercarnos ahora a las interioridades de la gestión turística cubana. A mí me llama mucho la atención que siempre los indicadores que más acusados, más recurrentes son la cantidad de turistas. Es el indicador más, un indicador extensivo y no intensivo. Y me pregunto, la industria sin chimenea, la locomotora, como le quieran llamar, ¿por qué ciframos tantas esperanzas en la cantidad de turistas y no se valoran tanto indicadores como el ingreso per cápita por turista, los costos del turismo cubano, que nunca sabemos, nunca nos enteramos cuáles son, si bajan, si suben, no, todo es cuántos vienen? Bueno, eso es un error que se arrastra producto de la misma estadística que lleva la Organización Mundial del Turismo. La Organización Mundial del Turismo, que para mí es una organización muy gremial, pone todas sus metas en cantidades de turistas. No toca a otros indicadores que son importantes. No es solamente el número de visitantes que llegan. Mira, sería muy interesante que Cuba recibiera en un año 30 turistas en todo el año y que tuviera una captación de divisas de 3.000 millones. porque lo que le interesa a los destinos turísticos, sobre todo los pequeños destinos turísticos del Caribe, es el ingreso que genera el turismo, no la cantidad de turistas, porque simplemente ya hay pequeños estados caribeños en que reciben una cantidad tal de turistas que sobrepasa su número de habitantes. Y eso conlleva a un efecto negativo, porque la capacidad de carga hay que respetarla y hay una destrucción del medio ambiente. Una aglomeración de turistas en las playas del Caribe implica una mayor contaminación de los mares. ¿Y a alguien? Bueno, a ver, yo creo que lo triste no es tanto que se haya apostado a que vengan los turistas, quizás como que se desconozca lo otro, pero yo creo que las dos cosas de alguna forma sí son importantes, porque es verdad que tenemos que apostar a indicadores de eficiencia, indicadores de ingresos por turistas, pero lo primero que tenemos que tener es turistas, y no había turistas, se desaparecieron los turistas con la pandemia, eso fue una cosa que podemos decir ahora. Sí, pero yo preguntaba esto porque es tradicional en el Ministerio del Turismo ofrecer triunfalmente las cifras de los visitantes y no tanto las cifras de la eficiencia de la gestión turística, tradicionalmente. A ver, esos datos sí se han manejado, lo que también es real es que no ha sido la prioridad, pero el ingreso por turistas día suele ser un indicador que se viene manejando desde hace años. Lo que pasa es que todavía, más que existan esos indicadores y que se hable de los indicadores, no hay una estrategia desde las cadenas hoteleras, desde los propios hoteles, desde las aerolíneas, de incrementar esos ingresos en mayor proporción. Ahora es imposible pensarlo, ahora lo primero que hay que hacer es ubicar a la industria del turismo en contexto, ponerle a un espacio y que empiece a tener un mercado para entonces empezar a apostar a las ganancias que deja. Que no hay que esperar hasta ese momento, o sea, yo estoy de acuerdo con el profesor cuando dice, habla del concepto del renacimiento, porque hay que remirarse por dentro desde las cadenas hoteleras, el servicio que ofrecen, el tipo de turismo al que están apostando, y si seguimos por el mismo carrilito de siempre, volveremos a tener cifras que van a crecer algún día de turistas, pero no vamos a tener un ingreso sólido desde el punto de vista de las ganancias. Vamos a hacer una pausa, recuerde que estamos en Buen Cubano, un programa de análisis, de reflexión, estamos en las redes sociales, Facebook y Twitter, y usted nos puede proponer cualquier tema. Es abordable aquí, en el análisis sosegado y profundo. ¡Gracias, mi cura, mi hermano! ¡Gracias, mi cura, mi hermana! Cuba es auténtica Seguimos en Buen Cubano, un tema viejo y largo, el intento por incrementar los insumos de origen nacional en el turismo cubano. ¿Por qué cuesta tanto trabajo que se incrementen las ofertas nacionales, esas que pueden generar encadenamientos en la economía y que además justificarían el término del turismo como la locomotora de la economía cubana? Un término ya bastante viejo ya. Bueno, efectivamente. Vamos a poner algo de cuestiones en Buen Cubano. Eso de la locomotora no es de mi agrado. Yo creo que cada sector tiene que ir armando su propia locomotora y no vivir a cuenta de la locomotora del turismo porque representa un ferrocarril en que todos los carritos se van enganchando. Lo que sí hay una cuestión, una premisa. El turismo por sí solo no desarrolla ningún país. El turismo lo que logra es un impulso en los encadenamientos productivos del país y, por supuesto, de los territorios en los que están enclavados los destinos turísticos. Los propios destinos específicos de nuestro país, los principales que se conocen mundialmente, en primer lugar, Varadero, en segundo lugar, Jardines del Rey y los Cayos del Norte de Villaclara. Esos son nuestros productos estrellas. Nosotros somos un país de sol y playa. Ese es nuestro principal producto. Y es donde la gran inversión que ha hecho nuestro país se manifiesta. El 74% del alojamiento turístico de cuatro y cinco estrellas de Cuba está en el turismo de sol y playa. Por lo tanto, yo soy de los que creo que el encadenamiento productivo parte de las necesidades que enfrentan todos los hoteles, fundamentalmente, los hoteles y otras entidades turísticas de esos destinos turísticos. Y todas aquellas empresas públicas y privadas pueden tributar en un momento determinado a esos polos turísticos para sustituir importaciones, teniendo en cuenta que hay productos que obligatoriamente el turismo tiene que importar, como es el trigo. Bueno, pero al final uno se pregunta por qué cuesta tanto trabajo que tribute la industria nacional, la industria manufacturera, la agricultura, al turismo, cuando estamos en un momento de falta de liquidez, de contracción, cuando debían destaparse las posibilidades y aprovecharse las oportunidades para tributar con insumos nacionales al turismo y disminuir esa ya de por sí dependencia de la importación que tiene esta actividad económica. Pepe, tú hablabas ahora de un concepto, liquidez, y es falta de liquidez en moneda dura, pero en Cuba hay además un exceso de liquidez, un exceso de circulante, que de eso se ha hablado ya bastante, y yo creo que el conflicto principal que está enfrentando la industria del turismo y como el resto de la economía, es precisamente algo que se mencionó ya en la Asamblea Nacional en diciembre, y es la urgencia, la necesidad de reordenar, reequilibrar todo el sistema macroeconómico cubano. Hay un problema serio, grave, se está hablando de un programa de estabilización macroeconómica y no es casual, puede ser la principal alternativa para resolver el problema inflacionario del país, que es poner en contexto, en orden, el sistema monetario, el sistema financiero, el sistema fiscal, que también está muy desordenado, y eso sería apostar a devolverle funcionalidad al peso cubano y por tanto poder adquisitivo al salario. Hoy en día, disculpa, porque tiene mucho que ver con eso que tú apuntabas, hoy en día las empresas estatales, perdón, las cadenas hoteleras, las poderosas cadenas hoteleras que tenemos en Cuba, están teniendo severos problemas para encontrar suministradores, dado mismo que sean importados que nacionales, no los encuentran, tienen dificultades serias y unas veces es porque no hay productor o no hay producciones cubanas y otras veces es porque no tienen las posibilidades financieras para importarlas. Y el otro problema grande que tiene, incluso la hotelería en Cuba, el turismo en Cuba, es con la fuerza de trabajo. Hay puestos de trabajo importantes y que no requieren tanta especialización y en las que están teniendo problemas varias cadenas, como puede ser un recepcionista o el que cuida la puerta. Entonces, con este sistema, con este contexto que estamos hablando de desarticulación de muchas estructuras que tiene la economía para poder funcionar bien, para que la actividad comercial, para que la actividad productiva evolucione de manera adecuada, para que se articule adecuadamente con la situación que tenemos hoy en día, va a ser realmente imposible. Se está hablando de la necesidad de desdolarizar la economía y no es por gusto, porque así realmente ni siquiera los hoteles están encontrando soluciones. Bueno, y entonces, finalmente y muy brevemente, profesor, porque con estos antecedentes de todo lo que ustedes han hablado, Cuba tiene condiciones hoy para elevar su presencia en el turismo en la zona del Caribe, tan competitiva, con tantos polos importantes. Bueno, eso entra dentro del concepto que habíamos hablado anteriormente, comenzando el programa, con el renacer, el transformar. Y una de las cosas que hay que transformar son los conceptos. Yo te preguntaría, ¿y qué es competitividad? ¿Cómo la mido? ¿Con los viejos indicadores de antes? No, la competitividad tiene que verse como relativa. Y siempre es comparable con algo. Y con el caso del Caribe, nosotros somos más competitivos que algunos y menos competitivos que otros. Bueno, les agradecemos muchísimo su presencia aquí y sus aportes y nos hacen pensar que el camino del turismo es un camino complejo, largo y que el renacer va a implicar una especie de abandono de prácticas ya superadas y manoseadas y la asunción de técnicas, prácticas, gestiones que están acordes con el momento que está viviendo el turismo internacional y con la situación económica que vive este mundo de hoy. Nos vemos la próxima semana en Buen Cubano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!